Bueno, al menos ustedes mantuvieron la esperanza de algún día poder convivir de nuevo con sus papás, porque lo que soy yo, nada. A mí mi papá se me murió de súbito y ni cuenta me di. Somos los tres huerfanitos. Pues sí. Oigan, huerfanitos, este, como que ya se hizo tarde, ¿no? Bastante, estaba muy cansado. Sí, ya tengo mucho soñar. ¿Y cómo le vamos a hacer para dormir, Mariana? Como que como yo tengo en mi cama. Julia y yo en el fotón puede ser, ¿no? Perdón, Julia y tú en ninguna parte, cabrón. A ver, calmados, no empiecen a pelear, por favor. ¿Es mi casa? Sí, vamos a organizarnos sin pelear. No te empieces a enojar y tampoco tú. A ver, yo propongo que no sé, que armemos un camping en la sala. Así, para dormir los tres juntos y que no haya pleitos. En serio, como cuando estábamos chiquitas. ¿Te acuerdas cómo nos gustaba? Uy, sí, nos encantaba ir más por las lagartijas. Ay, bueno, aquí no hay lagartijas. ¿No tienes idea cómo nos encantaba montar la casita de campaña? Armábamos, es que, una fogata con malvaviscos, enterrábamos la estaca para que no nos lloviera y ahora él nos hace un montón de cochinadas de comer, ¿te acuerdas? No, era una locura, era súper divertido. Deberíamos armarlo, pero ¿sabes qué? Armarlo en serio. O sea, vámonos de camping, de verdad, mañana. ¿Sí? ¿Por qué no? Órale, vámonos armando un camping. No, es que en serio, es súper divertido porque nos hace falta, oiga, estamos muy bajoneados y deprimidos y creo que nos hace falta una inyección de naturaleza y de energía. Vámonos, vámonos a camping mañana, ¿sí? No, estás loca. Claro que sí, no tenemos que pedirle permiso a nadie, no tenemos que avisarle a nadie, somos independientes, así que nos podemos ir los tres juntos a donde nos dé la gana. ¿Cómo ves? Mariana, porfa. Hace mucho que no lo hacemos, ándale, te va a gustar porque yo te defiendo de las negativas, ¿sí? Ándale, porfa, porfa. Porfa, ¿sí? Porfa, porfa, porfa. A ver, a ver, a ver, a mover la colita. Aquí está el repelente y el bronceador. Hay que inflar este balón, ¿eh? ¿Algo más? Chelas, chelas. Acá están las chelas. Ah, perfecto. Bombones, pan, vino, fruta, queso y carnes frías. Qué rico. Sí, 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 algunas cosas. Miren, estas galletitas para las carnes. Oigan, crema de cacahuate. Un poco de fruta. Crema de cacahuate. Claro, me encanta, ¿no sabes? Ay, guaca, la bola. ¿Dónde estás? No digas. Ay, el vino. Qué delicioso. No, no, o sea, ¿por qué en frente de mí? Ay, las venas. Ay, no, te recuerdo que este es un viaje familiar, ¿eh? Por favor. ¿Qué? Como con mi prima Sandy. Me recuerdas a tu prima Sandy. Por eso, amor. Aquí hay un pan delicioso. ¿Lo podemos decir, por favor? Sí. Venga, ya estamos. Muy bueno, se hubiera parado lo que sea por grabar ese momento para podernos burlar el resto de nuestras vidas de cómo azotó como vaca y la caca y la vaca. No, 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 no. Por razón, huele tan rico, ¿no? No, no, no. Lo voy a hacer de mañana, pero inmediatamente. Qué asco, no puede ser. Te pasaste de lanza. ¿Por qué volar a una distancia como de un metro? No entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué apestas, güey? Sí, mi tablito. Que les quiero un tequilito, güey. Sí. No puedes aventar ese balón cochino ni al fondo. Nada más cómo dejaste la entrada, ¿no? Uy. Te vas a poner a limpiar la casa tu mañana. Está bien, está bien. No voy a quitar, no te apestas, mi neta. O sea, no, 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 no te voy a acerques. No te voy a acerques. No, 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 no. Por favor, también me voy a acerques. No, no te apestas, no te apestas. Tequila. Tequila, tequila. Tequila, yo quiero. Es un tipo. Yo tengo una pregunta seria. Ah. Súper seria. O sea, ¿cómo, cómo es posible que pasaste de goleador a ser goleado? ¿A ser goleado? ¿A ser goleado? ¿Onde les viene que no tienen ni idea? La fácil respuesta es... Me caí en un hoyo. Perdón, perdón. ¡Toma! ¡Ay, entra en calor! Ya está listo el agua, jabón, soalla. Váyate y no salgas de ahí hasta que... Es un jabón nuevo bolotiras en cuanto lo termines de usar. Ok, no suelo reactivo tampoco. Me juro que me estoy mareando ya. Adiós. Hueles horrible. Miren, miren, miren. Y mira cómo dejó la entrada, que se ponga ahí mañana. No lo quiero ni ver, ahorita solo quiero disfrutar, porque la verdad es que estuvo bien padre. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Ay, sí, estuvo súper divertido. ¿Por qué no salimos así más seguido? Porque... Estuvimos muy aburridas, oye. Me quedamos encerradas todo el tiempo aquí como señoras de nuestra casa. ¡Qué horror! Oye, pero también esos chicos. Sí, pero... En el encierro se hacen cosas divertidas. Pero ir al campo, comer así, sobre el pasto, como decimos hoy. Y el que éste se caiga sobre la caca de vaca no tiene precio. Oiga. Ay. ¿Qué? No hay agua caliente. Ah, pues ni más. Ahorita se calienta. No te vayas a la restricción. No hay agua caliente. Porque te dé calor. Adiós. Adiós. No puede ser. Todavía se viene que nos tomamos yo. En serio, no sé cómo nos cupo tanto vino. Hasta nos trajimos el recuerdito. Sí, traigo. Me cansé mucho, sí. Ay, hola. Estás limpio. Por fin. A ver, ven. Déjame ver si hueles bien. Ahora sí. Ven. Sí. ¿Qué tal, bueno? Ahora sí hueles bien. ¿Ves? ¿Cómo quieres que te diera un beso con dolor a vaca? No. 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Se sientes celosa? ¡No, chingo! ¿Qué, tú no? Igual, pero normal. Oye, yo creo que tú y yo... Digo, estaba pensando en que tendríamos que tener un poco de más confianza. Oye, Armando, neta, si vuelves a sugerir que tú y yo tengamos algo, te juro por Dios que te voy a... pero romper la cabeza, güey. Gracias, no me refería a eso. Me refería a que tú y yo somos copareja, somos amigos y somos socios. Copareja. Sí. Y habrás notado que últimamente nos hemos estado llevando bastante bien, ¿no? Habríamos de tener o de llevar esta nuestra relación a otro nivel. Nuestra relación no existe. Nuestra relación solamente es hacia Julia. Julia, nadie más. ¿Ok? Mira, Mariana, yo sé que a lo mejor no podamos ser los mejores amigos, pero sí podemos llevarnos bastante bien y créeme que lo hemos hecho, ¿ok? Solo hay que hacerlo con buena voluntad. Te propongo que demos el siguiente paso. ¿El siguiente paso? O sea, qué bueno, casarnos, ¿ok? No, casarnos, pero dejar de dar vueltas en círculos también. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? ¿Algo? Ajá. Gracias. ¿Y de qué tanto hablaban, eh? ¿Tan temprano ya organizando la agenda o qué? No. No. Aquí Mariana y yo estábamos platicando acerca de... de que ya es tiempo de que vivamos los tres juntos. Es que es una locura. ¿Y qué no lo es? Digo, después de todo, estoy tratando de decirles que seamos más consecuentes. Y yo estoy de acuerdo con esa idea. Y lo que pienso es que tenemos que ser más cuidadosos para no pasarlo. Y otra cosa más. Un segundito nada más. Yo creo que lo que puede ir creciendo entre nosotros, y sobre todo entre Mariana y yo, es la confianza. Si tenemos más confianza, les aseguro, les garantizo, les prometo que de verdad tendremos como más serias las cosas, más compromisos, sobre todo. Es como agarrar al toro por los cuernos. Sí, pero en este caso el toro somos tú y yo. Precisamente, Mariana, precisamente por eso. Salgamos del clóset, ¿sí? Con este amor que tenemos. Defendámoslo a capa y espada con todas las de la ley. A ver, Mariana. ¿Tú lo estás pensando? O sea, ¿sí crees que pueda suceder o lo ves imposible? Ay, no sé, no sé. Porque, ¿sabes qué? Una cosa es vivir con tu chava y aguantar sus tonterías y sus manías. Y eso está bien, pero vivir con tu chava y su chavo y tener que aguantar eso. Eso, por ejemplo, Armando, eso a mí me causa hasta pensamientos psicópatas, ¿me explico? O sea, tú sabes las cosas que me molestan y no las haces para evitar pleitos, ¿no? No sé. Ok. Qué bueno que salió. Porque precisamente es algo que yo no conozco de ti, ¿ok? En el vivir diario, en las situaciones diarias, cotidianas que se dan en la vida, podemos conocerlos y podemos entenderlos mucho mejor. Es más, si quieres, podemos establecer reglas. ¿Tú qué opinas, Julián? Híjole, yo... Yo opino que ustedes dos son completamente diferentes, como el agua y el aceite. Y, pues, que está difícil, ¿no? O sea, es que Mariana es mucho más organizada, le gusta hacer listas, le gusta llevar como una secuencia de las actividades en su vida y a ti te gusta, no sé, vivir la vida un poco más relax. Entonces, hay una diferencia. Es una cosa tan cuadrada, o sea... No, 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 yo no estoy diciendo eso. Lo único que digo es que a Armando, por ejemplo, le encanta ver el fútbol casi diario, a todo volumen, y siempre deja cosas tiradas. Y la idea para ti de ver un grupo de hombres sudorosos corriendo detrás de un balón es como de guácala y qué hueva. Ajá. ¿Ves? Por eso mismo no me puedo imaginar que los tres compartamos el mismo techo. O sea, yo ni siquiera sería capaz de pedírselo porque ustedes ya se han sacrificado mucho por mí, además. Ok, Julián. Sí, te voy. Ok. Mira, esta es la manera que estoy conociendo, ¿ok? En este momento. ¿Y sabes qué? Además del compromiso, te lo digo, te lo digo con todo el corazón y el alma. Desde mi perspectiva, lo hago por amor a ti, ¿ok, flaca? ¿Por qué no lo piensan? Desayunan a gusto, tranquilas, y yo me voy al club a ver si consigo un tipo de trabajo o algo... No sé.